¡Wow! ¡Que empieza la partida! Y yo mirando cosas de Star Wars Battlefront. ¡Bienvenidos, bienvenidos a mi canal de Mayor Cete Gaminga! Hoy os voy a mostrar, bueno, cómo rusear con México con el uso de forajidos. Realmente lo digo como si lo hubiese practicado, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, esta sería la primera vez que lo intento. Como muchas de las cosas que hago, especialmente con México, porque es una facción súper compleja y si le meto tres partidas a cada strat, me da para tirarme un mes encerrado en casa. Entonces, vamos a ver cómodamente lo que podemos hacer con este buen mapa y esta buena civi. Voy a meterme tabernas, como si fuera básicamente Estados Unidos. Voy a utilizarlas para ganar población y voy a empezar a sacar un montón de forajidos mexicanos que como los estadounidenses pues tienen consideraciones especiales, son mejores que los comunes que tenemos. Entonces, ¿contra qué me enfrento? Me enfrento... ¡Hostias! ¡Ezat! A este le acabo de reventar en otra partida. Juega con españoles, tío. Estaba todo tilteado. Estaba todo el rato llorando el cabrón. Lo acabo de subir al rincón de la inmundicia. ¡Oh, lo que me voy a reír! Vale, el tío, bueno, pues quejándose de que en México está fuerte y demás. Que es cierto, ¿no? Pero eso me lo puedes decir cuando realmente se note que has ganado por la civilización. De porque sí, el tío me estaba asediando con guerrilleros y rodeleros y también venía con caballeros y culebrinas. Que todo eso asedia como la puta mierda. Y qué decir, el tío no estaba guardando a sus aldeanos cuando se los raideaba y demás. O sea, este tío, pues vamos a ver las consideraciones. ¿Vale? Ahí está. Venga, vamos a por más. Vamos a hacernos aquí un disparito majo. Y nos hacemos con este buen hombre. Y así lo rescatamos. ¿Vale? Entonces yo me imagino que este tío nos esperará semejante ataque. Además, él venía con una baraja de como tercera edad, también con recursos para segunda edad, pero sin oro español. Ahora viene con baraja de mar, así que le voy a meter un rusiazo y se la va a comer con patatas. Tiene toda la pinta, ¿eh? A lo mejor habrá pensado, mira, este es un mapa de mar. Voy contra una facción que necesita un poco de tiempo porque México realmente es de boom o de fase industrial. Bueno, pues si se lo conoce medianamente igual se va a comer tremendo rabo, ¿vale? Así que voy avisando. ¿Dónde está mi vaca? Aquí está mi vaca. Vale, correcto. Voy a por más tesoros varios y a ver qué más podemos hacer. De momento me meto las tabernas de Erli. Quiero decir, mi baraja realmente ahora mismo es un canteo, ¿vale? Es un puto canteo porque vengo con la carta de bar avanzado, con la carta de casa de la moneda mexicana. Luego vengo con tablas mexicanas. O sea, todo esto apesta a rus de forajidos. Pero ya pues habrá que ver cómo se lo toma él con un approach tan cercano a lo que es el tema de boom de mar. Pues no creo que me vaya a hacer necesariamente counter, ¿no? Vamos a meternos chiapas. Y luego ya vamos a meternos a por madera para sacarnos los bares en transición. ¿Y si es alguna casa? Nah, un fair thief. Ah, tío, puto llorón, de verdad. Qué puto asqueroso. Waste of time. Pues ríndete. Frielo. Thanks. Ja, gilipollas. Que eres un gilipollas. Vete por ahí a lucear un poco. Vamos, eso es un poco. No. No, ya. Anyways. No. Ahí está a به. No, ya. So, ya. No, ya está.